El Colegio de Médicos de Madrid ha tenido una actitud y ha tenido una acción muy evidente durante estos últimos tiempos. Estaba el coronavirus, a la población médica, a todo el colectivo médico, no solamente a los médicos, también enfermeros, celadores. El gobierno incumplía con ellos, los dejaba sin protección frente al coronavirus. Han sido la profesión más castigada, desde luego de los grandes países, yo creo que de prácticamente todos, por dejarlos sin protección. Bueno, ellos clamaban y el Colegio de Médicos de Madrid muchas veces no recogía ese clamor. No, 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 al revés, decía que no se podía hacer más, decía que todo estaba bien, decía que no había que politizar esto, pero se estaba negando en muchas ocasiones a defender a la propia gente que estaba dentro del colegio y que lo estaba pasando de horror. Vamos a contactar en un momentín con esta persona que están viendo que es Manuel Martínez Ayés, que se presenta, son ahora esas elecciones, él es candidato a las elecciones del Colegio de Médicos y en el momento en el que lo tengamos, que se lo voy a decir ya, vamos a empezar a hablar con él, pero yo sí que quiero decir que es una persona que ha puesto el acento precisamente en esto que yo estoy contando, en crear una comisión independiente que investigue lo que sucedió durante la pandemia, investigarlo de verdad, no taparlo con pseudo criterios científicos al estilo Fernando Simón, devolver el colegio a los médicos y alejarle del activismo de izquierdas en el que se ha sumergido y se ha sumergido, era patético ver escenas de cómo ellos clamaban y cómo criticaban desde los hospitales, pero en el momento en el que hablaban algunos portavoces se negaba todo. Y tercer punto que es lo que lleva en la candidatura a hacer auditorías de las cuentas del colegio, a ver si esto además, Rolta que ha contado con algún tipo de ayuda.